Padre Pedro, lo vemos también atendiendo la Secretaría de la Parroquia, ya más no puede hacer, ¿no? Es como la perinola, quiero todo. Bueno, sí, lo que pasa es que... Entiendan esto, que yo creo que es inédito acá en Arroyo Seco, por lo menos en muchos años, y es que la parroquia, desde octubre, tiene un solo cura ahora, y como recién hablábamos, en el backstage, que se dice, fue detrás de Bambalina, me dijeron que no hay vistas de otro cura, por lo menos por ahora. Nadie que le venga a ayudar. O, por ejemplo, ahora de acá a fin de mes, en algunas de las misas, está ayudando el Padre José Luis de Estimán, que está cuidándolo al papá Adolfo, que está internado, también el COVID lo atacó. Y entonces, algunas misas, creo que esta tarde, vine él a celebrar a las 7 y yo a las 8 y media. Pero bueno, pero después, permanente no. Permanente no hay ninguna ayuda. Y en algún momento, tuvimos que negociar las vacaciones de Sandra, entonces Sandra se tomó vacaciones en un momento, una semana, después otra semana, y ahora le dije, bueno, yo vuelvo de mis vacaciones, atiendo a la Secretaría, y vos andate durante estos primeros 15 días. Así que bueno, estamos acá, en este clima de mucho movimiento, ya estoy dormido. Y mucho calor. Y mucho calor. Padre, y por si fuera poco, toda la actividad que hay, también entramos ya en lo que es la novena. Claro, ahora empieza a moverse los engranajes de todo el complejo, sobre todo lo que nos corresponde a nosotros, todo el complejo parroquial, el complejo escolar. Ya estuvimos esta mañana, pobre, vinieron las dos maestras del jardín a traerme el paquete ese verde, con adornos y cosas que se usaron. Y me dicen, la directora te está buscando, Cintia. Entonces le digo, bueno, quédense en la Secretaría un rato, para que no se cierre. Y yo me fui para allá a firmar papeles, a buscar cosas, bueno. Y lleva su tiempo. Claro, porque no nos olvidemos que no es solamente la parroquia. Ya en un mes empieza toda la actividad escolar, o antes de un mes, porque empiezan exámenes y todo, y está el complejo parroquial con todos los niveles educativos. Exacto. Y por eso digo, esa expresión, se empiezan a poner en funcionamiento todos los mecanismos, los engranajes. Y lleva su tiempo ponerse con todas las cuestiones escolares, con que hay que elegir gente, hay gente que se jubila, y hay que pensar a quién se pone en los lugares esos. Bueno, un montón, un montón de cosas. En medio de esto, también la novena del Urdes. ¿En qué horario se va a hacer, padre? Se hace. Empieza hoy, a las ocho va a ser el Rosario, ocho y media la Santa Misa, todos los días. ¿Hasta? Hasta el diez, hasta el diez, y el once, que es la fiesta, buscamos el machete, y la agenda. El machete, que si no me olvido yo de todas estas cosas, con tantos horarios. El once hay misa, a las ocho de la mañana, cuando termina la misa, va a haber adoración al Santísimo, hasta las doce del mediodía, ahí en la capilla. Sí. La bendición a las doce del mediodía, con el Santísimo Sacramento, y a las diecinueve y treinta, es la procesión, que se va a hacer, por ahí, por el barrio, y terminada la procesión, que más o menos será, ocho, ocho y cuarto, ocho y veinte de la noche, la misa, del Día de la Virgen. Vamos a recordar, la dirección, en donde está ubicada, la capilla del Urdes. Capilla del Urdes es, Humberto Primo, e Infante. Uno va por Humberto Primo, cruza la ruta, una cuadra, en la esquina a la derecha.